Mira, hay una cosa que les quiero enseñar Porque Vamos a ir a reír Pepe Para que la cortina de esta El Pepe ya está En el comedero esperando Pepe Pepe Que todavía queda un ratito Te queda un rato, hombre Ahí no se ve esto Ahí Se me ha quedado un ratito Ahí en el comedero ya esperando No sé si es que estamos de noche todavía Pero Buenos días Mira como se escuchan los pajaritos No sé si me ha quedado un ratito No sé si es que estamos de noche todavía que me ha quedado en la year No sé si me ha quedado un ratito Está僅 Global Muy bien Bueno,�� Mira abuelita, como ha dormido en la habitación, y como la habitación está llena de la viruta, mira cómo se pone todavía la viruta en la izquierda, es lo que contábamos, si se tumba del lado izquierdo se puede levantar, si se tumba del derecho no puede levantarse. Qué guapa eres, qué guapa eres. Aquí el Pepe comiendo apartados, que no pueden engordar con los problemas que tienen en las extremidades. ¿Os acordáis cómo estaba cuando los rescatamos y no podía caminar? Hola, hola, hola amor, hola, ¿cómo estamos? ¿Eh? Hola Miguelito. Jejejeje. ¿Qué guapa es tan bonito? Vamos al lío. Con los escalones esto. Que de verdad es que mira... Jejejeje. No puedo. Venga, vamos. A ver. Madre mía. Vamos a empezar a rodar por aquí. Buenos días. Buenos días. ¿Qué guapa? Puede la 견za, a ver. Ponte las dos olazadas, si. Cámate el po. Uy, que gustito. Uy, ahora... Sí hay allá aquí en guerra. Pues tenéis que turmar. Bien, cada una. Vea allá no paró. Vea allá, vea allá. Vea cuánta gente buena aquí. ¿Vea cuánta gente buena aquí? Esto viene por aquí volando ¡Ay, ay! ¡Muy buenas! ¡Hola! ¡Hola Tina! ¡Hola amor! ¿Estás enfadada? ¿Por qué no te vi ayer? Esta me hace lo mismo que el Samuel Ahora pasando de mí Ayer no vine a verla Mira, nos estamos riendo porque estaba contando que ayer cuando fuimos arrodillados a ver la película a mitad de camino nos paramos en el Burger King a comernos las hamburguesas veganas porque ya a la tarde teníamos un hambre que no podíamos y justamente había dos sacerdotes con un grupo de jóvenes que estaban de retiro y yo digo, esto es una señal para confesarme y me confesé en el Burger King o sea que es original ¡Vamos! Confesión en el Burger King Mira, mira esto con el frío que hace explícate ahí mira, ahí lo explico por qué es esto porque como son nuevas y bueno, tenemos que asegurar también que no haya ninguna transmisión de hasta que no lleguen las analíticas o sea, para que no si tiene alguna enfermedad que no se pegue en las botas ni nada pero ella en vez de ponerse otra cosa se pone descalza así el día y a la que no estéis bueno, ahí le tenemos que poner nombres ¡Hola! ¡Win! ¡Amor! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, es que ha caído una helada yo tengo un frío madre mía es que esta noche se me apagó la chimenea se me apagó la chimenea y me quedé en la tablita que yo no podía estar a la tabla donde duermo más fría ¿qué onda ahí? madre mía que fría estaba y tengo hoy como frío me lleno en el cuerpo y ahora que te calientas los pies venga, que te hagan masajitas los pies ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora están en los pies! ¡Hola, Patrick! ¿Qué es? ¿Cómo está mi niña? ¿Cómo está mi niña? ¿Cómo está mi niña? ¿Cómo está? ¿Y tú qué? ¡Estás muy guapo! Aquí con tu patria ¿Eh? ¿Eh? ¡Qué guapo eres! ¡Qué guapo eres! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niña! ¡Qué guapa es! ¡Qué guapa es! ¡Rezame un poquito! ¿Eh? ¿Ya te preparas? ¿Eh? ¿Me preparas para rezar? ¿Eh? ¿Tú también quieres rezar? ¿Tú también? ¿Nos ponemos? Me encanta. Tendrías que verlo. ¿Cómo se ponen los dos cuando me ponen aquí a rezar? ¿Algún canto? ¿Y se pone? ¿Se abre esta la patria? ¿Y se pone? ¿Qué le encanta? A ella le encanta. ¿A que sí? ¿A lavar? ¿A que sí, amor? Sí, a ti también. ¿A ti también? Aquí hay unos bebés que están deseando salir, ¿eh? ¿Eh? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué pasa la noche? ¿Eh? ¿Eh? ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Qué bebé más guapo! ¡Qué bebé más guapo! ¡Oy, oy, oy! ¡Qué bien estamos, eh! ¡Qué bien estamos! Ahora, un ratito. Ahora salí, ¿vale? ¡Era! ¡Sí! ¡Oh, mi niña! ¡Uy! ¡Uy! Y vamos a esperar a ver si sale Javi. ¡Je, je, je! Y hasta ahora... ¡Je, je, je! ¿Qué, se te pasa el enfado o no? ¡Ah, hombre! ¿Se te pasa el enfado? ¡Sí! Está enfadado, ¿eh? Está enfadado. ¿Ayer no vino a verla? ¡Venga, anda, venga! ¿Dónde vamos? ¿Iquera o derecha? ¡Venga, vente! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Je, je! ¡Vente, ven! ¡Vente! ¡Vente! ¡Je, je, je! ¿Se paga? ¡Venga, está! ¡Papá, pago! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Qué me hacía el Samuel? ¿Qué ha pasado? La misma es que no se ha puesto las gafas. Se ha puesto las gafas. Y he visto ahí, esa roca ahí, y yo desde lejos digo, ¡ay! ¡Ay, una vaca muerta, Dios mío! ¡Una vaca muerta! Y me voy para allá. Y la puri detrás corriendo, saltando. Detrás mía, estaba saltando detrás. ¡Ay, por favor! ¡Qué bonita es la puri! ¡Mira el pelado que se ha metido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cabeza raspada! ¡Papá fresquito! ¡Que sí, que sí! Mirad, auxiliadora, qué gorda se ha puesto. ¡Qué cambio ha pegado! ¿Os acordáis que vino delgadita, delgadita, delgadita? ¡Mira qué barrigota! ¡Está echando! ¡Está poniendo preciosa! ¡Pero! ¿Y esa barriga? ¿Y esa barriga, auxiliadora? ¡Sí, amor! ¡Toma! ¡Qué guapa! ¡Que sí! ¿Y tú qué? ¡Ay, auxiliadora, no! ¡Por favor, que le cambien los nombres ya a todos! ¡Cantabria! ¡Auxiliadora esta! ¡Que no se deja! ¡Pero esa barriga! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, auxiliadora! ¡Comiéndome de la mano! ¡No me lo puedo creer! ¡Esperate! ¡Puri! ¡Sí! ¡A ver, a ver! ¡No me lo puedo creer! ¡Venga, auxiliadora! ¡A ver! ¡Otro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, qué alegría! ¡Sí! ¡Toma, otro patito! Esto como yo les cambio el nombre a todos Que todo... Aquí ya mando la auxiliadora a Cantabria ¡Toma! ¿Quieres tú? ¿Quieres o no? ¡Toma, anda! ¡Uy, la barriga! ¡Qué guapa es la ondina! ¡Qué guapa es la ondina! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guapa es! ¡Qué guapa es! ¡Eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, cómo le gusta a ella! ¡Cómo le gusta a ella! Estaba allí Y cuando me ha visto Ahora viene corriendo a saludar ¡Eh! Y se pone tan contenta ella ¡Eh! La ondina ¿A que sí? ¡Ay, ay, ay, ay! Me queda benecita Parando bien La cama de los cerdos Y mientras tanto ¡Hola, hola, Federico! A ver si esta semana no Esta semana tampoco A ver si la próxima ya juntamos con los demás Mirad Están las casetas vacías Ahora ya están todos por ahí Y por aquí abajo Vamos a verlo A ver Míralo ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Oye! ¡Qué bien estamos ahí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola, amor! ¿Cómo me contestas, eh? ¡Hola! Están todas las habitaciones de la ciudad Porque están todos fuera Están todos fuera Pero aquí Hay alguien ¿Quién creéis que es? La Eulalia ¡Eulalia! ¡Eulalia! ¿Cómo estamos? ¿Os acordáis? Madre mía Lo delgadita que estaba Se notaba Todos los huesos Toda la columna Que estuvo encerrada toda su vida ¿Eh? ¡Anda que no estás tú bien, eh? Mírala, mírala Enorme Ladrona de bebés ¡Ay, mis niños! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amor? ¡Gregorio! ¡Gregorio, amor! ¡Qué guapo está! ¡Ay, ay, ay, ay! Que no para quieta, eh! Mira, se la tiene que poner Proteto solar Este es Proteto solar Porque con el sol se quema Mira, Gregorio ¡Qué bien se apaña, eh! El ciego ¿Cómo sabe ya manejarse por todo, eh? Sí, le intento poner Cremas protectoras No, pero mírala No me deja Es que no para quieta No, y... ¿Y tú qué? Hay que poner cremita, eh Hay que poner cremita Consiguió robarme los bebés Desde primera hora ¿Qué hizo? Con el jardín Aquí está mejor Sí, mi amor Con el jardín Con más espacio Y haciendo cosas de cerdo ¿Qué sigue, Gregorio? ¿Qué? No me dejas poner las cremitas, ¿no? ¿No? No me dejas ahí Cosita mía Cómo tiene el ojito A ver, si me dejas grabar el ojo Para que le veáis el ojo a Sarita A ver Sarita, mira Mira, ¿ves? Lo tiene que hacerse de fierro Mira, ¿ves? Mira, mira, cariño Mira, mira ¿Ves? Es que Mira Mira El ojito como lo tiene Mira Mira ¿Qué por ahí no ves? Pobre ¿Qué le pasa a mi Federico? ¿Qué? ¿Qué le pasa a mi Federico? Que es muy guapo, eh ¿Eh? Le va a saludar al papi Si es que te comes Si es que te comes Si es que te comes Que guapo eres Yo quiero ir aquí a Federico Aquí a la pendiente vía Al lado del papi ¿Qué? Al lado del papi, ¿no? Ay, cómo te quiero, mi amor Cómo te quiero Cómo te quiero Y yo te quiero mucho Mucho, mucho Mucho Qué le pasa a mi